Repetimos y ampliamos esta información en el adelanto de todo noticias. Murió la bebé de la niña de 11 años que había sido violada. El deceso se produjo esta tarde, según confirman las autoridades del hospital Eva Perón. Una noticia que ha conmovido a la opinión pública. Primero en la provincia de Tucumán y también al resto del país. La bebé que nació el 27 de febrero en Tucumán producto de una violación. A una nena de 11 años murió hoy, según se informa oficialmente. La dirección médica del hospital Eva Perón hace saber que ha fallecido hoy, a las 15.30, la paciente de sexo femenino nacida el 26 de febrero de 2019, con 25 semanas de gestación y 660 gramos de peso. Este es el parte de las autoridades. El hospital remarcó que a pesar de los cuidados extremos, brindados desde el mismo momento de su nacimiento, esta tarde sufrió una complicación respiratoria grave que produjo finalmente su deceso. La niña que había sufrido un abuso, le practicó un cesárea la semana pasada en medio de una enorme polémica, porque el Estado no aplicó la interrupción legal del embarazo previsto en el código penal. Esta es la información que se conoce ahora. La niña cursaba un embarazo de 23 semanas producto de abuso y durante la madrugada del miércoles 27 de febrero fue sometida a una cesárea en el Hospital del Este. Ella y su mamá habían hecho un pedido expreso a la justicia para acceder a una interrupción legal del embarazo, contemplada por otra parte desde el año 1921 en la Argentina en el artículo 86 del Código Penal para casos de violación o en caso de peligro de la salud o la vida de la gestante. Tras el procedimiento, la neonata de unos 600 gramos fue internada en incubadora con respirador artificial. Fuentes extraoficiales habían anticipado en un principio que la bebé se encontraba delicada pero estable dentro de su cuadro crítico. La tasa de mortalidad es alta en casos con tan bajo peso. Habían adelantado entonces, para terminar confirmando, en el día de hoy que murió la bebé de la nena de 11 años que había sido violada. Lo dicen las autoridades del Hospital de Baperón.